Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los seguidores de la página San Luis Habla. Estoy en el cruce del puente Río Colorado, donde está mi compañero Jesús Gutiérrez. Él es el director de la página Notiface Prensa Digital. Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lupita, ¿sabes bien? Aquí estamos haciendo la labor del público para sacar el fondo, para los gastos médicos y la atención de Justin Jesús. Estamos llevando a cabo un corteo en este día, ahí con la colaboración de la familia y de los amigos. ¿Desde qué horas estás aquí Jesús? Desde hace como dos horas, nada más son tres horas, dos horas las que duramos. Dos horas vas a estar aquí todavía. Bueno, invitamos a toda la gente que está cruzando por aquí por el puente Río Colorado, que está cruzando, sea del lado de Sonora hacia Baja California, si nos quieren apoyar. Gracias. Muchísimas gracias. Si nos quieren apoyar aquí para la operación del hijo de nuestro compañero Jesús Gutiérrez Justin, que no ha sido operado porque me decías que ha tenido ciertas situaciones, ¿verdad Jesús? Sí, así es, se han presentado diferentes circunstancias ahí, por lo cual se ha estado posponiendo la operación. Por, debido a una anemia, ¿no? Su enfermedad, su enfermedad de los tumores le está provocando eso y pues lamentablemente no se puede operar así. ¿Para cuándo tienes programada la operación o todavía no te han dado nueva fecha? Todavía no, porque tienen que volver a hacer unos estudios, le cambiaron un tratamiento, un medicamento que le estaban dando para reforzarle otra vez los lóbulos rojos, ¿no? Sí. Sobre la anemia para levantarle y esperemos y en estos ya salgan bien y ahí ya van a dar el... Y pues todo eso va por tu bolsa, ¿no Jesús? Así es, parte de lo que es económicamente, lo estamos solventando con eso y con el apoyo igual de la misma gente que estamos. Bueno, y aquí estamos y también del lado de, si usted viene de Baja California hacia el estado de Sonora, allá tenemos a nuestro compañero, hola, al primo que él es el que nos auxilia también. Ahí, José, sí, José Lizárraga, conocido como el primo. Ahí lo tenemos y también tenemos... Parte fundamental de los equipos de trabajo de Goyo Vargas, de San Luis Habla, de Notiface. Sí, parte de Notiface. Muchas gracias. De Notiface, de Prensa Digital, de GoyoVargas.com y de San Luis Habla, José Lizárraga, el mejor conocido como el primo. Así lo conocimos cariñosamente todos. Así es, así es, así lo conocemos. Entonces, Jesús, ¿hasta qué no estarás aquí para la gente que te quiera venir a apoyar o lo que estén pasando y estén siguiendo este en vivo? Unos 15 minutos más y nos vamos, más o menos, hasta por la hora y el tiempo y la luz. Y ya estás cansado, ¿no? Ya. Aparte, ¿no? De todo esto. No dejes de trabajar. Por cierto, también tienes ahí tus 40 minutos de diálogo. Así es, es un espacio, un programa informativo y de diálogo, más que nada de participación ciudadana. 40 minutos, se llama 40 minutos de diálogo. Es el programa que consiste en eso, ¿no? Muy bien, pues aquí estamos apoyando a nuestro compañero Jesús Gutiérrez para la operación de su hijo Justin, que recuerde usted tiene un pequeño tumor ahí en la cabeza, en la parte de atrás, y necesita ser operado ahorita por cuestiones de la misma tumor. Se le ha bajado, pues, anemia y, pues, tiene que haber gastos extras. Entonces, si usted quiere apoyar a nuestro compañero Jesús Gutiérrez, director de Notiface Prensa Digital, y aquí en el puente están ellos voteando para recaudar fondos para este jovencito. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 15 años, acaba de cumplirlo. 15 años, acaba de cumplirlos. Bueno, pues, 15 años. Si usted quiere apoyar a mi compañero Jesús Gutiérrez, a su hijo Justin, aquí estamos en el puente para cruzar hacia Baja California. Y si usted viene de Baja California para cruzar hacia Sonora, pues, también hay gente que está apoyando a mi compañero Jesús Gutiérrez para estar recaudando estos fondos y hacerle los exámenes que le faltan a Justin. Y de ahí, ya cuando le estabilicen de lo que es la anemia, pues, poder ya darle la operación que él necesita. Jesús. Jesús, te deseamos toda la suerte. Gracias. Gracias. ¿Y le quieres decir algo a las personas que te han apoyado? Muchas gracias de todo corazón y que Dios los bendiga, ¿no? Por todo esto. No hay palabras para toda la gente que nos ha apoyado con esta causa. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues, me despido. Mi nombre es Lupita Chávez. Esta es la página San Luis Habla. Recuerde seguir a mi compañero Jesús Gutiérrez en sus 40 minutos de diálogo a través de la página de Notiface Prensa Digital. Si usted quiere hacer una aportación para la operación de su hijo Justin, pues, usted puede comunicarse a través de la página Localizar a Jesús Gutiérrez a través de Notiface de San Luis Habla y también de la página de Goyo Vargas punto com. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Que estés bien. Cuídate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.